...es balón para el equipo español y será tiro de esquina por el lado izquierdo, el segundo tiro de esquina en este segundo tiempo para el equipo de España. Ahí baja Casagrande, uno de los delanteros del equipo de Brasil, Carlos bien custodiado por Edson y por Branco, aquí está nuevamente Víctor, ya va aquí buscando la pelota para el remate, la deja atrás, Michel controla, tira, parecía gol, parecía gol, el árbitro indica que es tiro de esquina después de los rebotes, pero parecía gol, la pelota me dio la impresión que botó por dentro, vamos a ver aquí, tiro de Michel, le pon, la pelota de Branco a Sócrates, por el lado derecho, aparece Junior, Edson va ahí por el sector de la brocha distraer, ya una jugada de Junior, media vuelta, gol, del equipo de Brasil, el equipo de Brasil abre el marcador finalmente con esa excelente jugada de Junior y después la llegada perfecta de Sócrates, aquí está para anotar el gol, fue rebote de la pelota a pesar de que los jugadores de Brasil están adelantados, la pelota está siempre.